Existe más de una razón para cambiarte a Clinical Care Medical Center. Bienvenidos a este programa de Clinical Care Medical Center. Vamos a hablar con usted cosas importantísimas, así que se queda sentado porque quiero que conozcan, a parte del equipo de Clinical Care Medical Center que realmente marca la diferencia. Bienvenidas Mabel, Emi y Virginia, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Bueno, vamos a estar conversando, esto es como una gran familia, y vamos a estar conociendo porque aunque estén ustedes ahí sentaditos en su casa, donde quiera que estén, vamos a sentirnos parte de esta familia para que ustedes se enteren por qué Clinical Care marca la diferencia, por qué cada paciente es realmente una parte importante para Clinical Care Medical Center, para cada doctor, para cada especialista, para cada parte del equipo. Voy a empezar con Virginia. Virginia, porque eres esa sonrisa que todos queremos al llegar a un lugar. Quiero que me cuentes, ¿qué significa para ti trabajar para Clinical Care Medical Center? Bueno, para mí trabajar en Clinical Care Medical Center, para mí es la diferencia, Mariela. Mira, me siento muy a gusto trabajando ahí, me gusta mucho poder ayudar a las personas mayores que muchas veces no tienen quien los ayude, estamos ahí para ayudarlos. Todos los días me levanto con ganas de ir a trabajar, me siento muy a gusto trabajando allí. Es muy complaciente poder ayudarlos. ¿Y cómo logran, digamos, ese sincronismo que tienen ustedes para que el paciente llegue, sea atendido por el doctor, que no tenga que esperar demasiado, el servicio de transporte? ¿Cómo lo hacen? ¿Para los exámenes que hay que hacerle, que también le hacen los exámenes allí? Claro que sí, normalmente el paciente llega paulatinamente, no tiene que estar esperando, nos hablamos, estamos muy cerquita con la gente de transporte, para que nos lleguen los buses paulatinamente, poquito en poquito, entran a ver al doctor sin mucha espera, están con el doctor, lo que tengan que estar, uno nunca sabe cuánto tienen que estar, por supuesto, y salen, ahí les damos las titas que necesitan, el administrador está muy implicado en eso para que se sienta cómodo y que todo el personal de la clínica esté cumpliendo su rol. Exactamente, y también eres parte de la administración de Clínica Alquial Medical Center, chicas muy jóvenes, pero con mucha experiencia, con mucho talento, talento de atención al cliente, que eso es importante, la atención al paciente, que es muy importante. Emi, ¿en cuál estás, cuál de los centros estás? Soy la administradora del centro de Cora Wayne. Un centro bastante grande, que tiene muchísimos pacientes. Sí, tiene bastantes pacientes. Nuestra familia. ¿Por qué Clinical Care marca la diferencia, Emi? Clinical Care marca la diferencia porque le damos un calor especial a los pacientes de nosotros, son, para nosotros es la familia, no hay otra forma de decirlo, le damos la atención que ellos requieren, siempre estamos atentos a ellos, siempre estamos pensando en qué más le haga falta a ese paciente. Tratamos siempre de ayudarlo en cualquier manera posible, nosotros somos la diferencia por el cuidado que le damos en sí a ese paciente. O sea, Clinical Care Medical Center de verdad piensa en usted, marque el teléfono que está en pantalla y llame ahora. Clinical Care Medical Center es una gran familia que espera que usted lo llame para que sea cada día más feliz, se sienta saludable, lleno de vida y confortable. Eso es Clinical Care Medical Center. ¡Ay, Armando! A mí me duele del sombrero hasta el zapato, tengo un ojo turulato, no hay nada que me nivele, mira que he visto en la tele, prometed sin evidencia, los milagros de la ciencia, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, José! Ven conmigo que yo sé dónde está la diferencia. ¿Cómo eligen los doctores de Clinical Care Medical Center? Los especialistas, cada persona que trabaja con los pacientes. Bueno, nosotros elegimos los doctores, somos muy especiales cuando escogemos un doctor que trabaje con el equipo nuestro. Estamos muy orgullosos de nuestros doctores. Nuestros doctores creen y aman lo que es la medicina y creo que el paciente nota que eso es lo que hace la diferencia. Tenemos muchos pacientes que han llegado a nuestros centros, que le han hecho diagnósticos que en otros sitios nunca le han diagnosticado y para nosotros eso es una cosa que nos da mucho orgullo. Nuestros doctores, como digo, aman lo que hacen, ven a su paciente como una parte de su familia, o sea, Clinical Care marca la diferencia por eso, por el tratamiento que le damos a nuestros pacientes. Es un lugar donde yo siempre digo que ese señor o esa señora puede ser mi mamá o mi papá y si yo me siento cómoda en que yo pongo a mis padres ahí es porque le tengo tanta fe en nuestros doctores, de verdad que ellos van the extra mile y todos los doctores nuestros son así. Nuestros doctores se preocupan de llamar al paciente, hacerle seguimiento para un tratamiento que le hayan hecho y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros también tenemos diferentes especialidades, tenemos servicios dentales, podiatría, ortopedia, optometristas, tenemos terapia física y estamos haciendo también tratamientos para el dolor donde tenemos muchos pacientes donde se ha visto que funciona, están muy contentos, los resultados han sido excelentes. pacientes que han buscado por otros recursos y cuando han hecho este tratamiento con el ortopédico de nosotros, que está especializado en esto es, ellos notan la diferencia y se van muy contentos. Bueno, sí, realmente estuve en el centro y vi el tratamiento que además nada doloroso y sí veo la mejoría, cuando conversaba con los pacientes me decían, yo casi no podía caminar, me levantaba con tremendos dolores, que es normal en la tercera edad que lo sabemos y a veces también en la segunda, pero este tratamiento me gusta porque es algo completamente natural, muy novedoso y que Clinical Care siempre está buscando un poquito más para darle el beneficio a cada paciente. Yo creo que realmente ustedes se preocupan de cada día ver cómo pueden mejorar la vida, que sea una vida plena, una vida sana, no importa la edad que tengamos, yo creo que lo más importante es sentirnos saludables, atendidos, sentir el cariño de cada uno de nosotros. Algo que quieras contarme, alguna de ustedes, porque me gustan los testimonios, ustedes tienen tantas historias de los pacientes de allí, algo que recuerdes Virginia, por ejemplo, tú que estás atendiéndolos constantemente. Cualquier cosita, Mariela, todos los días es algo que vienen para ayudarte. La cuestión es que estén contentos, que vengan a la clínica y que salgan con una sonrisa, por eso hacemos la diferencia. Es que eso es tan importante, o sea, cuando me dices eso, es que ustedes se sienten como hijos, como parte de la familia y realmente, o sea, yo creo que el cariño, la atención, el profesionalismo de ustedes, eso es lo que marca la diferencia. Realmente los felicito porque todos son personas muy jóvenes, pero con mucha experiencia, los doctores muy calificados todos, son, como yo digo, como los médicos de antes. Así que si usted quiere sentirse atendido realmente por un equipo de profesionales, marque el teléfono que está en pantalla. Clinical Care Medical Center realmente hace la diferencia. Se preocupan porque usted viva esa etapa de la vida a plenitud, con mucha salud, con mucha alegría y sobre todo con el cariño de ustedes, que eso es muy importante. Realmente la felicito porque yo creo que hacen un trabajo muy lindo. Gracias. Ay, Armando, a mí me duele del sombrero hasta el chamato, tengo un ojo turulato, no hay nada que me nivele, mira que he visto en la tele, prometen sin evidencia, los milagros de la ciencia, ¿qué voy a hacer? Ay, José, ven conmigo que yo sé dónde está la diferencia. Clinical Care Medical Center. Existe más de una razón para cambiarte a Clinical Care Medical Center. Y seguimos con parte del equipo de profesionales de Clinical Care Medical Center. Ahora me acompañan dos lindas mujeres también, Maite y Aumara, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariela? Buenas. Bueno, ustedes son una parte muy importante en Clinical Care Medical Center, porque son el departamento de atención social. Esto encierra muchas cosas. Vamos a empezar con Maite. Maite, cuando llega un paciente, ¿cuáles son las inquietudes básicas de un paciente? ¿Cómo los ayudan ustedes a solucionarla? ¿Cuál es el día? Bueno, básicamente el paciente cuando llega, llega a veces un poco confundido, con incertidumbres, con ciertos temores, porque de verdad que llegar a la tercera edad no es fácil. Pero qué rico poder llegar a la tercera edad. Sí, 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 no es fácil. Lo primero que creo que hay que captar en ellos es la confianza, tratar de ganarte la confianza con la capacidad. Cuando ellos sienten que una persona capaz, que una persona que tiene predisposición humana de atenderlos, ellos se sienten, es la primera cosa que se hace para romper el frío, el hielo, porque muchos son muy reservados con la parte de información de ellos. Entonces tú te vas ganando de a poquito. Y el hecho de querer convertirte en alguien importante, en ese rol que le está tocando vivir, ganarte un paciente, es ganarte la confianza de ellos, ganarte la familiaridad de ellos. Y el hecho de que cuando salen, después de esa situación difícil, se sienten agradecidos. Exacto. Entonces ya es una comunicación constante. Ay, Maite, mira ya, por ejemplo, pudimos resolverlo de los Fustan, ya llegaron, me llegó el telefonito del gobierno. Ay, Maite. Tú sabes, te cuentan el detalle después. Y tú te sientes satisfecho de poderlos ayudar. De poderlos ayudar, porque también vamos a decirlo, que hay tantos programas de ayuda que a veces no conocemos. Y cómo ustedes se preocupan, porque ellos lo conozcan, porque ellos realmente tomen este beneficio. Oymara, tú también eres una parte importante. Te quieren muchísimo los pacientes, lo veo. Siempre estás riendo con ellos, haciéndoles chistes, con una sonrisa espléndida. Cuéntame un poquito de qué haces cada día con los pacientes en Clinical Care Medical Center. Bueno, todos los días, sabes, te llevan diferentes pacientes. Todos son muy bienvenidos en nuestro centro. Aparte de eso, lo ayudamos en todo, porque sentimos un calor humano con ellos, lo ayudamos, porque vemos como si fueran nuestros padres. Así lo veo yo. Tú sabes, no aparte de llevarnos un plato de comida a la mesa, tú sabes, sino de ayudarlos. Es una cosa que uno se siente tan contento cuando uno lo ayuda. Por ejemplo, hay personas de que se les pierde su billetera con todos sus documentos legales, de ayudarlos a ir al social para recuperarlos, ayudar a los que muchos no conocen, ni que son elegibles para muchos programas, como por ejemplo para los Fuestan, para el Medicaid. Muchos vienen también que no tienen seguros médicos. Y cuando uno llama por teléfono, hace citas y tú ves que ellos califican y los puedes ayudar, eso es el regalo más lindo que le da a uno. Le da una sonrisa de poderlos ayudar, que es increíble. Es que eso, bueno, llegamos para todos, incluso para los más jóvenes. Cuando llegamos a cualquier país que lleguemos, que no es el nuestro, nos sentimos un poco desorientados. ¿Qué hacemos? ¿Dónde puedo ir? ¿Con quién puedo hablar? Me gusta, y tengo que decírselo, que en Clinical Medical Center usted va a sentir realmente la diferencia. Se va a sentir atendido por doctores excelentes de cabecera, por especialistas, todos los servicios que tiene, incluyendo dental, optometría, el servicio de farmacia, que voy a decirlo. Me he encontrado con muchos pacientes que me dicen, yo tomaba una cantidad de medicamentos increíble, y desde que estoy en Clinical Care, me tomo realmente los medicamentos que necesito. Y qué bien me siento, me siento bien anímicamente, tenemos tratamientos también para el dolor, completamente natural el tratamiento. O sea, Clinical Care Medical Center de verdad que se encarga de darle esa atención personalizada y familiar, vamos a decirle, a cada paciente. Yo quiero, Maite, a estas personas que te están mirando, que están ahí en sus casitas sentados ahora, que están buscando dónde ir, con qué doctor me puedo atender, el mejor lugar para atenderme, para pasar estos años de vida de verdad a plenitud. ¿Qué quieres decirle? Bueno, me encantaría invitarlos, de verdad, que no duden en llamarnos, en consultar cualquier programa del gobierno. No, muchos no lo saben, son elegibles, muchos necesitan en quién confiar, y nosotros somos la diferencia. Vamos a invitarlos a todos para que usted vea, conozca Clinical Care Medical Center, para que usted realmente vea toda parte del equipo, hable con los doctores, porque ahí usted puede hablar con un doctor, cómo salen ellos, hablan con los pacientes. Una cosa también que me encanta, y lo voy a repetir, o sea, no hay que esperar largas horas para ser atendido por el paciente, le habilizan todo para hacerse sus exámenes, para tener también, digamos, el servicio, por ejemplo, dental, optometría para sus espejuelos, estos tratamientos súper novedosos, para no sentirnos con esos dolores que nos abruman todos los días. Sabemos que cuando tenemos un poquito de edad, pues nos empiezan a fallar un poquito las articulaciones y todo. O sea, Clinical Care Medical Center, de verdad, piensa en usted, marque el teléfono que está en pantalla y llame ahora. Clinical Care Medical Center es una gran familia que espera que usted lo llame para que sea cada día más feliz, se sienta saludable, lleno de vida y confortable. Eso es Clinical Care Medical Center. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que marca la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!